¿Estás escuchando? Eduvín te invita a leer una serie de podcast del Editorial Universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Estamos comenzando la cuarta temporada de Eduvín te invita a leer. Desde hace cuatro años nos proponemos acercarles de manera mensual un podcast con novedades del editorial, conversaciones con autores, nuevos títulos y mucho más. Inauguramos esta temporada con una entrevista a Osvaldo Aguirre, autor del libro Estado de Sospecha. Este primer episodio está dedicado al mes de marzo, mes en el que conmemoramos la memoria, la verdad y la justicia. Desde nuestro sello, las publicaciones vinculadas a los derechos humanos tienen un lugar muy importante. El año pasado, en la Universidad Nacional de Villa María, se celebró el panel Los Derechos Humanos en el catálogo de la Editorial Universitaria Villa María. En el marco de las jornadas a 40 años de reconstrucción democrática. Allí, con presencia del director de Eduvín, Carlos Gácerá, se puso en valor el vasto catálogo que comprende títulos como Violencia, justicia y política, estudios sobre la memoria, los juicios por sus protagonistas, corredores de la memoria, una novela invisible, en lucha con el pasado, filosofía de la incomunicación, arderá la memoria, la desaparición a diario, entre otros. ¿Estás escuchando? Eduvín te invita a leer. Para este primer episodio, que coincide con el mes de la memoria en Argentina, conversamos con Osvaldo Aguirre, escritor y periodista especializado en crónica policial. Es el autor de Estado de sospecha, un libro que aborda el colaboracionismo por parte del periodismo en la última dictadura cívico-eclesiástica militar, a través de la figura de Luis María Castellanos. Luis María Castellanos fue un periodista reconocido en los años 70 y 80, cuya carrera entró en declive luego de ser denunciado durante el juicio a las juntas militares como asesor de Eduardo Emilio Macera. En este libro, Aguirre reconstruye la contradictoria y misteriosa vida de Castellanos y, secundariamente, aborda el robo de textos de Rodolfo Walsh después de su asesinato. Les invitamos entonces a escuchar esta conversación sobre el libro Estado de sospecha con su autor, Osvaldo Aguirre. ¿Estás escuchando? Eduvín te invita a leer. ¿Cómo fue el trabajo de reconstruir al personaje de Castellanos y de rastrearlo con la complejidad que eso supone, dadas las características del personaje? Bueno, la reconstrucción combinó dos trabajos. Por un lado, una investigación en archivos, archivos periodísticos, archivos también institucionales, como el Archivo Nacional de la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Ahí, bueno, ahí obtuve documentos que fueron muy importantes para armar la trama. Y, por otro lado, desarrollé una serie de entrevistas con personas que habían trabajado con Luis María Castellanos o que lo habían conocido en distintos momentos de su vida. Un punto de partida fue tratar de asomar una historia de lo que refería a Castellanos, teniendo en cuenta que no se trataba de contar las cosas en blanco y negro, sino de tratar de apreciar los distintos matices que tenía la historia particular de Castellanos y también el contexto en el cual él se desempeñó profesionalmente. Otra cosa que también no la tenía tan en claro al principio, pero sí después cuando fui desarrollando el trabajo fue observar que muchas veces este tipo de juicios así que son latidarios o concluyentes respecto a determinadas personas, además de que nos impiden apreciar matices, también nos pueden impedir apreciar un conjunto más amplio de sucesos. Quiero decir, cuando él se destigmatizaba a Castellanos como un colaborador, lo señalaba rápidamente como un colaborador de la dictadura, ese tipo de juicios no permitía ver el problema de fondo, que es la colaboración del periodismo y de las empresas periodísticas con la dictadura. Es un libro sobre un personaje muy particular, pero es un libro sobre el periodismo en la segunda mitad del siglo XX en relación a la última dictadura cívico-militar. Creo que ahí reside también lo que vos estabas mencionando recién, que es mucho más complejo y da cuenta a través de la figura de Castellanos de una situación muy, pero muy particular y una relación muy compleja entre el periodismo y la dictadura. Seguro, sí. Castellanos de alguna forma fue la figura que me permitió abordar el tema, o centrar en el tema, y me parece que es un tema todavía por discutir, que todavía la responsabilidad del periodismo en esa conjuntura histórica está bastante oculta. A pesar de que ha habido trabajos, se ha habido artículos sobre la cuestión, y me parece que de parte de las empresas periodísticas no hay ninguna reflexión al respecto. Otra cosa que además me llamó la atención fue el hecho de que periodistas muy connotados por su apoyo a la dictadura después siguieron sus trayectorias sin ningún problema, llegaron a ocupar cargos jerárquicos en otras empresas. O sea, me parece que hay un olvido muy fuerte dentro del periodismo respecto de este problema. Y bueno, de alguna forma, hacer el libro fue, digamos, un grano de arena en contra de la olvida. Pienso en los ejes fundamentales de los cuales se sostuvo la dictadura en parte de la sociedad civil, de los empresarios, parte de la iglesia, las fuerzas armadas, y cómo el periodismo no aparece rápidamente en esta lectura, en la colaboración del periodismo con la dictadura militar, no ha pasado por tribunales, entiendo. No, o sea, hubo una excepción que fue una causa que se hizo por la publicación de una nota en la revista Para Ti, que fue una entrevista traguada, hace una cara de cabezas, cuando ella estaba detenida, desaparecida, que se publicó, la plantequisa se publicó con el título Habla la madre de un subversivo. Ahí hubo una causa judicial, pero, o sea, por un lado la justicia llegó hasta el director de la revista y no avanzó hacia los responsables editoriales, la editorial Atlántida, y por otro lado la causa no se tradujo, no avanzó más allá de eso. Y además me parece que el periodismo no solo o sea, el periodismo contribuyó a crear el consenso favorable a la dictadura y además también hay que revisar otras contribuciones, entre comillas, del periodismo y posterior a la dictadura en la primera etapa siguiente, en los primeros tiempos de la democracia, cómo se instalaron versiones que hoy parecen o que quedaron como como verdades, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la que yo trabajo en el libro, es la versión del pacto entre la alineante Macera y la dirección de Montoneros, fue algo que fue una versión claramente originada en servicios de inteligencia que fue difundida a través de la prensa en los años 83, 84, hasta consolidarse como un hecho histórico, ¿no? Entonces, libros sobre ese tema. Entonces, bueno, también en ese sentido me pareció importante tratar de deshacer esas versiones. Y por otra parte, bueno, también estuve atento a testimonios respecto de la prensa, respecto de cómo lo que sucedía con los asuntos clandestinos, era algo que estaba reconocido y además que había una relación de proximidad muy estrecha entre los jefes militares y las empresas periodísticas. Por ejemplo, en el caso particular de Macera, en un momento tenía la costumbre de pasar por las redacciones de los principales diarios sobre la obra de cierre, como para tener un control personal de lo que se publicaba. Después también me pareció importante, por ejemplo, volver sobre lo que habían dicho en su momento distintos periodistas, por ejemplo, lo que dijo en su momento Robert Cox, el director de Buenos Aires Gerard, durante el juicio de las juntas, que me parece, ahí lo que me pareció fue que Cox tuvo una actitud honesta que no tuvieron otros, en el sentido, en el sentido de ser un héroe, como a veces se lo idealiza, y no, ahí en el juicio de las juntas, él reconoció que Gerard había apoyado el golpe, que creían en aquello que la dictadura propagandizaba, y que después empezaron a ver, bueno, empezaron a escuchar justamente a las víctimas y demás, eso me pareció también importante para rescatar y poner en el libro. Volviendo al tema del personaje de Castellanos, de este periodista, escritor, tan complejo, con tantas luces y sombras, creo que Estado de Sospecha es un libro valiente en tanto vos como autor, como periodista, como investigador, te encargas de escribir sobre un personaje que tiene muchísimas contradicciones y que seguramente es mucho más fácil y mucho más gratificante escribir sobre alguien que le ha hecho un bien a la patria, a la sociedad, pero en este caso el personaje es oscuro, es enigmático, es mitoma en algunos casos, ¿con qué te fuiste encontrando vos a nivel personal, subjetivo en esa escritura? Sí, había las entrevistas, había algunos de los entrevistados, no entendían por qué me interesaba por Castellanos, en algunos de ellos estaba muy presente el rechazo que Castellanos les había producido, porque era un personaje muy irónico, muy cáustico, la relación cotidiana, entonces fue alguien que hería, digamos, que fue herido y también hería, ¿no? En el plato cotidiano y eso percibí que estaba todavía latente. y además otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue observar cómo en un determinado momento de su trayectoria él trabaja simultáneamente para la agencia Telam y para el diario de noticias que era un diario que estaba que bueno, que publicaba el montonero, ¿no? Mientras que en la agencia Telam en la sección política estaba más bien la derecha del peronismo. Entonces yo pensaba, bueno, cómo alguien puede estar simultáneamente, ¿no? O sea, leal a quién? Bueno, era ¿dónde estaba él? Estaba en su trabajo en Telam o en su trabajo en Montoneros, ¿no? Porque ese también eso hablando de los claroscuros, ¿no? De su figura él, bueno, fue un periodista así oculto con muchas lecturas y en particular es un lector de la literatura de espionaje, ¿no? El tema de la figura del espía fue algo que lo acompañó en su trayectoria, ¿no? Y justamente la pregunta que plantea un espía es la pregunta por su lealtad, ¿no? O sea, ¿de qué lado está finalmente? el tema de la traición es muy es el gran tema del espionaje, ¿no? Entonces, y eso también se planteó en castellanos porque el periodismo está ha estado y sigue estando ese temor en el ambiente o ese señalamiento de decir este es servicio, este trabaja con la policía, ¿no? y eso también de alguna forma se dijo de castellanos, ¿no? Sin embargo, sin embargo, no, a mí me pareció importante despegarlo de la leyenda, ¿no? Porque o sea, él fue el protagonista de una leyenda, una leyenda negra que lo marginó digamos a sectores muy desperticiados de periodismo, pero no fue digamos, me pareció importante despegarlo de otros tipos de colaboración con la dictadura, ¿no? O de periodistas que tuvieron otra actitud, de periodistas que, por ejemplo, estuvieron presentes en centros clandestinos, ¿no? Que hay testimonios que estuvieron en la ESMA, por ejemplo. De Castellano se dijo que, dijeron también, estuvo a la ESMA, sin embargo, no hay ningún testimonio de víctimas, de sobrevivientes que avale eso. Es interesante para poder pensar el periodismo, tal vez, en la actualidad, en el presente, la idea de ética periodística, la idea de vocación, la idea de no contradicción en el ejercicio periodístico, del compromiso con ciertos ideales, como una cuestión bastante romántica también de la profesión. Seguro. Sí, a mí me parece que, bueno, es lo que estamos viendo un poco, es un problema que vemos hoy, ¿no? O sea, hoy vemos claramente, como ayer, en esa época con los 70, vemos claramente cómo el periodismo trabaja en la construcción de consensos y me parece que es un actor para mí que está, o sea, es un actor del poder, o sea, no, a veces, justamente, las figuras de los periodistas nos hacen tener una imagen a lo mejor idealizada o romántica del oficio y por supuesto que existen muchos periodistas notables y valiosos que son un modelo y una referencia, pero me parece que no hay que estar de tener en cuenta que el periodismo es justamente parte del poder y trabaja en ese sentido, ¿no? O sea, trabaja junto con el poder económico y político y entonces me parece que justamente el trabajo que estamos por otra forma de hacer las cosas, ¿no? tiene que ser, tiene que ir en otra dirección, obviamente, y en la dirección de romper eso, de contradecir, de controvertir esos consensos, ¿no? Eso que se quiere instalar. Hace poco, por ejemplo, cuando se hizo la marcha por el 8M, las redes sociales se publicaron las portadas de los principales diarios donde esa marcha que fue multitudinaria no estuvo, no fue una nota de etapa, ¿no? No estuvo respetado. Yo me acordaba ahí de lo que decía, de lo que dice Ralph Walsh en el trólogo de Operación Masacre, ¿no? O sea, hablando de los fusilamientos de José León Suárez, él dice, bueno, uno puede revisar las colecciones de los diarios y la historia y esta historia no existió, ¿no? Como si no hubiera existido, ¿no? Y justamente, o sea, hay historias que para los grandes diarios, para los grandes medios no existen. Y bueno, ahí justamente se plantea buena parte de nuestro trabajo, ¿no? O sea, de darle existencia a esas historias y de plantear esas preguntas que quedan muchas veces solapadas. Muchas gracias, Osvaldo. No, gracias a vos, Camila. ¿Estás escuchando? Eduvim te invita a leer. Esperamos que hayan disfrutado de este primer episodio de la temporada número 4 de Eduvim te invita a leer. Pueden escuchar episodios anteriores en el canal de YouTube de Eduvim o en el canal de Spotify. Mi nombre es Camila Arguello y este podcast es posible gracias al trabajo del equipo de comunicación Carolina Will, Sebastián Perotti, Carolina Vásquez y Rocío Monesterolo. Le recordamos que pueden encontrar todos nuestros libros en formato físico y en formato digital en la web www.eduvim.com.ar En las redes somos en Twitter arroba eduvim en Facebook nos encuentran como Editorial Eduvim y en Instagram arroba editorial y un bajo eduvim Hasta el próximo capítulo.